Ya terminando aquí el sonido, el cable quedó tapado Se oye, comadre La empañe Alphine Se oye, comadre Watch it Son down, 8 Se oye, comadre, aquí estamos Que me muevo el bote y que me active Déjame dar, chavo Yo quiero dar, chavo Parte por parte voy a secuestrar Ya no me digas que no Yo no necesito